¿Cómo no van a existir los superhéroes en la vida real? ¡Ay, qué lindo eso! Cuando el mundo está en peligro... Que se me aparezca un superhéroe. Ellos aparecen. Un Superman. Y cuando el 147 no arranca, también. Ahí los tenemos, Spider-Man, Batman y Darth Vader. Con lo cual, vemos que ante la necesidad de la gente, los buenos y los malos se unen. Porque Darth Vader es malo. Y al lado de Batman. Y Batman que le dice, Santos 147 es Batman. Ahí está. ¿Y esto ocurre dónde? Solo en Córdoba, muchachos. Solo en Córdoba. Colonia Avellaneda. Esta pareja que se vio en problemas cuando se le quedó el 147. Y dijeron, oh, ¿y ahora quién podrá socorrernos? No apareció el Chapulín. Aparecieron Spider-Man, Batman y Darth Vader. Dios santo. Pero me encantan. Sí, a mí también. Me encantan, me encantan, me encantan. Porque además, el humor de Córdoba es muy particular. No así el humor de los japoneses. Bueno, yo pensé, a ver, cuando uno le empieza a ver las noticias, lee las cosas que pasan en el mundo, uno se da cuenta que, la verdad, que no estamos muy bien, ¿verdad? Pero cuando ve esta noticia, uno dice, ya estamos condenados. Ya no hay manera de que esto salve a nadie. En Japón, están de moda los perritos robots. ¿Vio? Sí, los vi. No, pero espere que esto no termina acá. Ah. No, esto no termina acá. Se juntaron para que estos perritos robots vivieran más tiempo, para que no se enfermaran. No se enfermaran, ¿estás escuchando? No, sí, no, no puedo preguntar. Bueno, y ahí se reúnen todas estas gente en Japón, mira cómo los llevan y los acarician, los acarician. Se manifestaron así en un lugar para que los perritos robots... Claro, se celebró un tradicional ritual, en realidad es un ritual en que los padres celebran el crecimiento y la salud de sus hijos. Sus hijos. Lo cual está bárbaro, porque hubo, además, culturas milenarias como esta, vaya a saber en cuándo, en qué año empezó a que se juntaran una vez por año a celebrar que sus hijos estaban creciendo sanos, bien fuertes, bueno, en fin. Y usaron esa misma celebración, pero en vez de con sus hijos, con los perros robots. Es decir, que querían que sus perros robots crecieran sanos... Estamos peor de lo que pensamos. Sí, sí, bueno, no, bueno, no. Ustedes tenían ganas de llamar por teléfono y decirle, mire, su mascota robot va a estar sana siempre y cuando tenga pila. Cuando se le acaban las pilas, no se mueve más. Entonces usted va al kiosco, compra dos pilas y se las pone. Y el perro vuelve a... Si la vida fuera tan fácil así, imagínate. Lo tenés toda tu vida. A mí, y esto lo digo con total seriedad, pero me da cosa ver cómo los acaricien. No, me parece que les da, ¿viste? Es como una mascota de verdad la tienda. No, que sí, claro que sí, que para ellos es una mascota de verdad. Bueno, no te pongas mal, por favor. No, sí, me pongo mal. Por favor, por favor, no te pongas mal. No, no, sí, perdóneme. Por favor. Ver acariciar a un perro de metal. Claro, volvés a tu casa y te encontrás con Pedro. Ah, Pedro, mire, me dice, ¿qué pasaste? Porque está viendo la tele esta hora. Sí, sí, te entiendo, lo entiendo también. Gracias. Chau. Chau.